No, hay cosas que son tristes, hay cosas que son tristes y que lamentablemente debilitan la imagen del sistema político, debilitan la institucionalidad. Cuando queda explícito que en el gobierno había una confabulación para que los ministros fueran a mentir al Parlamento, eso es debilidad institucional. Cuando había una confabulación para ocultar y destruir información que estaba solicitando la justicia, eso es debilidad institucional. Por supuesto que tiene que haber responsabilidades políticas. Ya han caído, entre comillas, las cúpulas de dos ministerios, de los más importantes de cualquier gobierno, la Cancillería y el Ministerio del Interior. Todavía resta por saber cuál es el alcance del involucramiento del Presidente de la República en esos hechos. Pero lo que está claro es que son hechos delicados, graves, desde el punto de vista institucional y que es una responsabilidad de todos revertir el daño, la herida institucional que se infligió. Eso no quiere decir, obviamente, que nosotros no debamos naturalmente como oposición marcar las responsabilidades políticas del gobierno en hechos de tanta delicadeza y tanta gravedad.